saludos mi familia de siembra en casa puerto rico espero que el fin de semana haya sido espectacular hoy estoy aquí en el huerto casero y quiero mostrarles algo que yo hago con las plantas de maíz para que ustedes lo pongan en práctica en su casa ya que es bastante efectivo una técnica que yo llevo utilizando por años cuando trabajaba desde que trabajamos en una empresa semillera donde hacíamos esta práctica y se la quiero mostrar porque realmente esta práctica es muy muy buena para que sus polinizaciones de maíz ocurran y tenga unas mazorcas con bastante grano lo primero que debemos saber es que las mazorcas para hacer la práctica de la mazorca debe estar ya en su etapa reproductiva que es estar tirando polen aquí les muestro la espiga la espiga ya tiene sus anteritas por fuera esos granitos que ustedes ven por ahí están como que flotando esos son las anteras y ella es la que contiene el polen eso es lo primero que tiene que ver en la plantita de maíz y también por supuesto que sus mazorcas estén comenzando a desarrollarse ahora qué es lo que yo hago miren aquí ya yo le hice la práctica que le corte la puntita de la mazorca y con el corte de la puntita lo que estoy exponiendo las barbas de esa mazorca para que ellas entonces crezcan de manera pareja esos pelitos que están aquí ven esa esa manchita negra esos son los la barba o los pelitos reproductivos de la mazorca el polen tiene que caer ahí en ellos y entonces ahí es que ocurre la polinización qué es lo que yo hago como les dije yo con una tijera cualquiera cualquiera una tijera cualquiera puede cuando la mazorca esté en crecimiento cuando la vea por ahí en su plantita entonces lo que va a hacer es hacerle un cortecito de la puntita le corta de esa manera disculpa que ya que no le hice el vídeo con el corte verdad porque se me olvidó hacer el vídeo para que la gente ve en la práctica pero es la manera que yo hago con una tijerita les pongo la puntita y se la corto trate de no hacerlo muy profundo porque si lleva la si lleva este el corte muy abajo en la mazorca por aquí entonces puede provocarle un daño a la mazorca como tal donde ya se va a ver afectada lo que necesitas hacer como le dije el corte en la puntita le corta la puntita de manera que se ponga este anillito ese anillito que ven ahí son los pelos o las barbas de la mazorca y ya está yo la hice hoy ya le puedo decir que el día de mañana esa barba como éste estará mucho más grande y con una con un crecimiento parejo tengo otra que dice aquí lo mismo le hice un cortecito a la puntita y los le puse el centro de crecimiento de la barba y se supone que ya mañana eso comienza a crecer y tenga como una moñita bien pareja bien bonita es una práctica que yo hago siempre la llevo haciendo por muchos años y es muy buena muy buena entonces qué es lo que hace eso eso garantiza que el polen que va a caer aquí de esta espiguita el polen cae y me poliniza las barbas o los pelitos reproductivos de la mazorca si en ese proceso de polinización usted no va a tener grano entonces por eso es que es importante que haga esta digo no necesariamente tiene que hacerlo pero se la recomiendo es recomendada para que entonces usted tenga una buena una polinización más uniforme y tenga las mazorquitas mejor desarrollada aquí estoy en el segundo día de las polinizaciones de la planta de maíz y quiero mostrarles cómo quedó el corte de la mazorquita y cómo es que están las espigas de esas plantitas para que vean que la práctica realmente si funciona estas son las espigas del maíz ya este el segundo día de haber sido abierta ustedes pueden ver que tiene mucha mayor cantidad de anteras que están saliendo eso significa que hay bastante polen de hecho si yo lo toco así puede encontrar que hay mucho polen en la planta y miren cómo quedó el corte que yo hice ayer de la planta de la mazorquita ven que la moñita la barba esto que está aquí me llamamos barba que ya está mucho más expuesta y por lo tanto eso quiere decir que cuando yo le haga la polinización cuando el polen que el polen está aquí baje ella debería caer mejor a esta plantita a esta barbita que está expuesta en esta práctica como le dije es muy buena recuerden que no traten de hacer un corte muy profundo porque va a dañarla más soltita solamente con cortarle la puntita ella debería funcionar vamos ahora yo lo que voy a hacer en el pasado yo lo que hacía era conectar el polen pero como no tengo las herramientas aquí en mi mano yo lo que voy a coger un poquito de estas anteras y voy a tirar acciones aquí encima trato de tocarla con mucho cuidado para entonces asegurar que la publicación sea bastante efectiva hoy aquí nuevamente tocó aunque usted no esté viendo el polen él está cayendo cuando yo hacía esa práctica hace años atrás yo lo que hacía era que con unas bolsitas de papel lo colectamos y se lo tiramos a las barbas de la mazorca con eso garantiza un poquito mejor la polinización y si las plantas no son infectadas por plagas que podrías tener un mejor desarrollo de grano quiero mostrar la cantidad de polen que cae de una planta de maíz este miren esto es bien bonito mucho lo amarillo el polen eso yo lo que voy a hacer es tirárselo a las más soltitas de esta forma y no pueden enfocar la viento porque con una mano porque le tiré el polen ahí lo más que pude mejor que pude con una sola mano a la mazorca voy a conectar un poquito más y voy a tratar de lanzárselo con mucho cuidado recuerde que es un amarillo el polen es el polvito este amarillo yo estoy tirando aquí a la barba eso garantiza que tenga una mejor polinización yo sé que muchas personas ya lo vieron porque muchas personas de hecho me entrenaron a mí de las que siguen en mi página y este yo siempre le agradecido esto esta práctica es excelente lo hacen muchas personas muchas empresas de que se dedican a producir semillas de maíz y otros cultivos hacen este tipo de polinización así que vamos a ver cualquier duda pregunta que tengan respecto a esto me dejan saber recuerden que la presión de polen lo ideal es hacerlo en la mañana porque es el momento en que se encuentra mucho más fresca y más viable mientras más pase el día el polen se va a morir porque se deshidrata si lo hace por la mañana entre 8 a las 10 de la mañana es lo mejor para para poder lograr esas organizaciones un abrazo a todos cualquier preguntita que tenga respecto a esto me dejan saber los veo en el próximo vídeo de siempre en casa puerto rico